¡Mamá arriba, todos los van a arriba, 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 arriba! ¡Dónde están las cabezas! 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 ¡Sabe las cabezas! De la reina de Villa y la borada, y la concentrada por la fe de la skin ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Empezamos la alegría, empezamos la diversión con todos ustedes. Saludando a todo este bellísimo público. Saludando a todos los ex-alumnos del INE 34. Estamos súper felices de estar venido hoy con todos ustedes para celebrar esta hermosa fiesta que se les celebra año a año. Agradecer también con la invitación a todos los encargados de fiesta, a todos los encargados de esta hermosa reunión. Hoy quiero conocer a todo este bello público. Promoción 1981. Saludando a Promoción 1981. Por si acaso, chicos, chicas, pueden acercarse al escenario y pueden dejar los saludos que ustedes quieran dar. Déjame el saludo de tu enamorada, de tu enamorado, de tu novio, de la trampa también, por si acaso. Promoción 1974. ¿Dónde están las promociones? Por aquí en 1994, 1996, 1991, 1976, 1984. Hoy vamos a celebrar 1971. Hoy vamos a celebrar con todos ustedes 1989. Acércate para la fotito, mi amor. Acérquese para la fotito a todos los chicos que han venido a disfrutar de este hermoso día. Hoy hemos venido súper contentos, súper felices para celebrar. Promoción 1992. Ahí está la promoción 1977. Para todas las promociones, saludos para la promoción 1972. Un saludo para todas las promociones 1972. ¿Dónde están presentes, amigues? Hoy, celebrando y disfrutando. Saludos para la promoción 81 por la reconciliación de Sonia y Risco. ¿Dónde están Sonia? Sonia y Risco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito la reconciliación! Vamos a ver cómo termina el día de hoy, ¿eh? ¡Van a aparecer apretaditos, empiernaditos! ¡Van a aparecer los dos el día de hoy! ¡Que viva el amor! ¡Felicidades Risco, Sonia! Por favor, chicos. Hoy tienen que hacer todo lo que hicieron una primera vez. ¿Ah? Hoy tienen que hacer... Para la promoción 1967. Para la promoción 67 también que son presentes. Y siguen llegando los invitados. Sigue llegando toda la gente más allá de todo Chancay. Hoy hemos venido para que tú te diviertas. Para que tú voces y pases una tarde y una noche sorprendente. Saludar a mis amigos de la gran agrupación. Vamos a estar Sonia y Luna. Un salón muy especial para todos los chicos de Sonia y Luna que han estado toda la tarde poniendo la sabrosura para toda la Inej 34. A Romana Barrieta, Roy González, Eriqueta Pizarro. Grandes amigos que están siempre llevando la alegría por todo Chancay y todo Borale. Hoy los somos para que tú bailes, para que tú cenables y pases una noche encantadora. Ya sabes, ahora puedes acercarte al escenario y puedes darles los saluditos que tú desees. Los saluditos que tú quieres que nosotros enviemos por si acaso me hacen un comunicado a la Comisión de Fiesta. Han preparado una tortita para que todos puedan venir y tomarse las fotitos correspondientes. ¿Verdad? ¿Dónde está la mancha más alegre esa tarde? ¿Dónde están los salseros y las salseras? ¿Hay salseros en esta tarde, sí o no? ¿Ahora está la gente que le gusta la buena cumbia peruana? ¡Ahora están los cumbianderos! ¡Aya está! Hoy en la exclusiva para todos ustedes ¡Para que tú te diviertas! ¡Para que tú te goces! ¡Ya está la charanga latina en el escenario! ¡Para seguir celebrando! ¡Para seguir bailando! ¡Escúchalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ...Una salsa romántica para aquí para Resto y para Sonia que hoy en Sonia la reconciliación y generamos sabrosura y bienvenida ¡Báilalo! ¿Qué, te ha gustado vos? ¡Báilalo! ¡Báilalo! Estoy viviendo un sueño Me siento un niño dueño De la voz Navinando Así se sintió Aún se cree la palabra Mi cuerpo vibró Cuando a su mano lo ve Cuando se le olvidé A mí yo pensé A mí yo pensé A mí yo pensé A mí yo pensé Que nada de mi casa El viento traerá Voy y te veo Cuando el sueño Me vivirá en la iglesia Ese mismo sueño Que el amor me inspiró Que el amor me enseñó Cuando el sueño Cuando el sueño Se quedará A mí yo pensé A mí yo pensé Que el amor me inspiró ¡Salve! 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 Tú no nací, tú no nací, tú no nací Y eso es Mucha maravilla Usaré Siempre Sé que sigo haciendo mi mano Como un niño bailará Siempre Sé que nunca me amaré Nunca te amaré Tú no nací, tú no nací 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 Escucha Y yo quiero que te escuches a los minutos Monona Música Música José Velázquez, y las trompetas, y el turquídece, y la nueva chachi, y el santo, y la fiesta. Estos son los gigantes que suenan por todo el Perú. Estos son los metales de la charla de la china. Escúchalo, mami. Ahora sí vamos a ponernos más románticos, también, que vive el amor.